Una vieja sin aloja, la que me ha trayatado, en la boca de Iberi Ando pasando, traigo un cien de cristal, en la bolsa un quinientos, toca nunca de faltar Mi cintura, mi escuadra, con la mano y la fleba, un combo lleno de gente, atorando a la ferrada Fierrada hasta la mar, un rumbo para explorar, y el tiro hasta el encargo, mi señor mayor zambar Mucha gente nos critican, dicen que es negocio fácil, pero lo que no adivinan, que el peligro no es más grande Secuencias de la vida, hay errores, hay envidios, mi palabra sigue en pie, no me gustan las mentiras Aunque en dos se me pasaron, no me gusta la violencia, el respeto de la edad, de mi madre tan querida Nunca me gustó la escuela, me encantaba la vacancia, luego me integré al equipo, no me abrojaba la vaina Me gustaron los billetes, champa y una buena nalga Ando pasando, traigo unción de cristal, en la bolsa un quinientos, toca nunca de faltar En mi cintura, mi espalda, con el mar y la fleba, un combo lleno de gente, atorando a la ferrada Fierrada hasta la mar, un rumbo para explorar, y el tiro hasta el encargo Mi señor mayor zambada